Para esta receta vamos a necesitar 4 papas, 2 chiles poblanos, 2 chiles güeros, queso al gusto, un tomate, una cebolla, sal al gusto y caldo de pollo. Asamos nuestros chiles en un comal, si no tenemos a la mano o necesitamos hacerlos muy pronto, los asamos directamente en la flama, cuidando que no se nos vayan a quemar. Ya que están bien asados los ponemos en una bolsa para que suden y poderlos pelar más fácil. Lavadas nuestras papas las cortamos en trozos no muy pequeños y un poco gruesas. Cortamos una rodaja de cebolla y en la licuadora ponemos el tomate, la cebolla y una taza de agua y molemos muy bien. Picamos el resto de la cebolla a nuestro gusto. Pelamos los chiles, les quitamos las semillas y cortamos en rajas. Ponemos aceite en una cacerola y freímos la cebolla. Agregamos las rajas. Añadimos nuestras papas en crudo. Añadimos la mezcla del tomate. Añadimos una taza de agua. Consomé y sal al gusto. Y dejamos en cocción aproximadamente por media hora. Mientras se cocen nuestras papas cortamos nuestro queso en cubos. Pasada la media hora checamos sal y si hace falta añadimos. Si ya están listas nuestras papas añadimos nuestro queso, tapamos y dejamos en reposo hasta servir. Estas papas están listas para haceros. Podrías servir para la voz, consejones y acompañar las caminas ricas. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!